Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador. Noticia de última hora. Esto es lo que está pasando en Ecuador. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acaba de ordenar el toque de queda en la militarización de Quito, junto con sus alrededores, a causa de la violencia en las manifestaciones iniciadas hace ya varios días, contra las reformas económicas pactadas por su gobierno con el FMI, sí, el Fondo Monetario Internacional. La medida empezó a regir este sábado 12 de octubre, y con esto se busca encontrar la calma y la pacificación del lugar. Aún así, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, llamada simplemente CONAIE, la cual es impulsora de las protestas que han sacudido al país en los últimos días, contra los planes de austeridad del gobierno de Lenín Moreno, han aceptado la oferta de diálogo, para poner así fin al conflicto, siempre y cuando estas conversaciones estén orientadas solo a la derogación o revisión de las medidas. Es decir, se habrá diálogo siempre y cuando echen abajo estas reformas. Tras esto, el presidente informó que está dispuesto a revisar el decreto, que fue el que desató la furia opositora. Ahora bien, el origen de las protestas es la reforma económica anunciada por Moreno el pasado 1 de octubre, y es que su gobierno pactó que se hacía las medidas que le pedía el FMI. Este le daría una inyección de fondo de 4.200 millones de dólares al país. Una de las medidas que pidió el FMI fue quitar los subsidios al combustible, lo que provocó de inmediato un fuerte aumento en los transportes, y así una gran inflación, ya que todo empezó a subir de precio. Y es que sí, si sube el combustible, sube todo. Y es que el problema que tiene Ecuador, es que el combustible está bastante subsidiado por el gobierno. Ahora bien, este sábado, Quito amaneció con un clima de tensión, con nuevos bloqueos de calles, y enfrentamiento entre manifestantes y policías. Los disturbios se concentraron, esta vez, en torno al Parque del Arbolito, el espacio público tomado por los miles de miembros de la Conayé, llegados a la capital en los últimos días. Allí hubo nuevos heridos, que se suman a los cientos de lesionados, que la Defensoría del Pueblo tiene registrados, desde que comenzaron las protestas, el 3 de octubre. Ahora bien, desde hace unos días, los servicios de transporte del país, se encuentran con problemas, incluso en ciertos lugares paralizados. El toque de queda en la militarización, se dio porque realmente este sábado, la situación se volvió crítica. Incluso, un grupo de manifestantes, intentó entrar a la sede de la Contraloría. El sitio fue atacado con bombas incendiarias, y poco después, un grupo de hombres, la mayoría con la cara cubierta, o con cascos, ingresó para robar y destruir, documentos que investigaban, a los responsables de los delitos cometidos en las marchas. Actualmente, todo Ecuador vive una gran crisis. Incluso, la Asociación Nacional de Fabricantes, advirtió el día de ayer, que la situación tan problemática, ha afectado a la seguridad alimentaria del país. Ahora bien, se ha acusado al expresidente Rafael Correa, y al presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar detrás de los manifestantes, sobre todo de los hechos violentos y delictivos. Actualmente, las manifestaciones se han extendido por más de 10 días, y han dejado un saldo de 6 muertos, 937 personas heridas, y 1,121 detenidos. Eso según información, proporcionada por la Defensoría del Pueblo. Es así que actualmente, Ecuador vive una situación de crisis, lo que empezó con una simple reforma, para lograr un apoyo económico. Se salió de control, y ha provocado muertos, destrucción, saqueos, y un descontrol total. Y mientras se acaba de ordenar, el toque de queda en Quito, parece que por fin el diálogo, se va a dar. Ahora tú ya conoces, qué es lo que está pasando en Ecuador.